Hola, soy Alessandra Villegas, gracias por visitar iVellage Mujer de hoy. Esta semana voy a ser la editora invitada, voy a compartir algunos secretitos tanto personales como de belleza. Así que espero que los disfruten mucho. ¿Qué recuerdo de mi primer amor? Para sorpresa de muchos capaz, tuve un novio desde muy chiquitita. Era mi vecino y lo que recuerdo de ese amor eran esos ojos azules que tenía Ángelo, cómo olvidarlo. Lo hacía mi novio y él no sabía que era mi novia. Entonces he sido siempre un poquito autoritario, imponente, y creo que eso se ha visto reflejado en mi vida. Pero eso es lo que recuerdo, que sus ojos azules. Mira, yo te voy a confesar algo aquí en exclusiva. Cuando estoy enamorada, yo pensaba que era de una forma, pero creo que nunca había estado enamorada. Porque yo decía que yo no era celosa, que yo era tranquila, y yo hoy en día te puedo decir que me considero todo lo contrario. Sí me da unos celos inexplicables de que yo entiendo que no son justificados, pero creo que es parte de eso, parte de que uno está enamorado de esa persona y lo quieres tanto que a veces no lo quieres compartir con nadie. Creo que lo han visto por ahí. Por amor decidí no llevar a cabo una boda que tenía planeada y un compromiso que ya había seteado. Y me di cuenta que sin darme cuenta me había enamorado de otra persona. Entonces, por amor, dejé a un ex amor. Lo primero que me atrae en un hombre, suena cliché, pero es su personalidad. Que me haga reír. Yo soy, me considero una comediante frustrada. Trato de hacer de todo en mi vida un chiste, una broma. La risoterapia para mí funciona muy bien. Y eso es lo que más me atrae en un hombre, que tenga una personalidad alegre, que sea varonil. No me gustan los hombres metrosexuales. Me gustan los hombres que sí, que se cuiden, que se afeiten, que se arreglen, que sean higiénicos, pero no que estén más arreglados que yo. O que les importe más su físico que a mí. Me gusta esa parte masculina, como podemos decir, primitiva del hombre. ¡Suscríbete al canal!